Bueno Ana, Premio Cosmopolitan Emprendimiento, ¿cómo se lleva y cuando te lo dijeron, cómo te quedaste? Es que todavía no me lo creo, o sea, no sé, es muy fuerte, me parece súper fuerte, ¿no? No sé, pero sí muy contenta, obviamente muy agradecida y como muy satisfecha, al final que reconozcan tu trabajo, pues es muy guay. Veíamos ahí a tu madre y a tu chico, se les caía la baba, observándote desde fuera, orgullosísimos de ti, ¿eh? Sí, yo creo que sí, la verdad que son mi principal apoyo y si no, yo creo que no estaría aquí ni de broma. Cuando uno recibe un premio, una pregunta muy típica es, ¿a quién se lo dedicas? ¿A quién le dedicas el premio de hoy? Ay, no sé, yo qué sé, primero a todo mi equipo y obviamente a mi madre y a Iván, desde luego, porque son los que más han tragado, eso seguro, lo bueno y lo malo, así que lo bueno hay que agradecérselo también, pobres. Ana, te tengo que hacer una pregunta, ¿de dónde sacas el tiempo? Pues no sé, yo es que veo a mi madre que lleva ahí una actividad que yo no sé cómo lo hace, yo no soy tan hiperactiva, pero intento organizarme, eso sobre todo, porque si no, no llego. Así que organizándome tampoco, no hay más. ¿Cómo ha ido el verano? Muy bien, muy bien, muy bien, tenía ya ganas de volver por eso, pero increíble. En Zahara, bueno, como siempre, paraíso. Y ahora vuelta a la rutina, ¿proyectos? Bueno, pues hoy estoy aquí que ya no es poco, ¿no? Ya te vivo, ya te vivo. Así que muy contenta, sí, se vendrán cositas, pero bueno, poco a poco. Oye, enhorabuena y a disfrutar, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.